Pará, pará Belén, qué rápido pasa el tiempo Pensar que fue ayer que me llevé a tu primer día en el jardín Upa, porque no quería caminar Pero era grande, con una sonrisa que contagiaba Y esta noche, tu noche, me traigo la alegría A ver en tu rostro, la misma sonrisa